pon la piña asi ah no hablo por vos no boludo dale esta tomando tranquila esta tomando tranquila pon la piña asi que estas filmando? no 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 estoy viendo la cama boludo no boludo en serio no tome lo estas filmando no estoy filmando estoy filmando dale dale puto dale esta filmando? es la provocacion previa si te filmando es chiquito dale puto dale puto espalda argentina dale sabe el sonido? esta chiquito dale se la tire la piña puto yo se la tire la piña ah bueno eh nada dame el lugar con achas boludo porque estas agarrando a piedra le decida dale pegan este me va a quebrar todo esta no la pare boludo ahi contra la pare le decida